Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues esta vez dispuestos a navegar en procelosos mares. Vamos a ver lo que nos encontramos. Sí, porque precisamente acabas de llegar de Oporto, donde has redescubierto la figura de Enrique el navegante. Ya lo conocías de antes, pero por tu curiosidad, Sana te ha hecho visitar su casa, visitar algunos de los lugares emblemáticos de esta figura de la historia de la navegación. Sí, era uno de los atractivos. Oporto sabes que es una de las ciudades más bonitas, no solo de Portugal, sino de toda Europa. Tiene una cantidad de atractivos a todos los niveles. Y, por supuesto, toda esa navegación por el río Duero y grandes edificios de la época. También de la época colonial, de cuando eran un... Y uno de los lugares que son los turistas es esta casa. Esta casa del infante don Enrique, que se ha descubierto con el tiempo que también fue una villa romana. Fue también una casa de la moneda. Un poco como el lugar de las aduanas del puerto de la Ribeira, que es como así se llama toda esa Teldouro, como se llama allí en Portugal. Y me llamó mucho la atención que todavía se conservara. Y, por supuesto, allí fui. No había nadie más que nosotros, Begoña y un servidor, indagando sobre lo que eran las distintas estancias de la casa. Que luego me confirmaron, porque estuve preguntando. Sabes que soy muy preguntón. Dije, pero bueno, realmente vivió aquí Enrique el Navegante. Y dice, bueno, fue por aquí cerca y tal. Es un poco como pasa con la casa del Greco. No es exactamente la casa del Greco. No es exactamente. Digo, pero ¿hay algún mueble, algún enser, algún otro de Enrique el Navegante? No, no. Pero bueno, hay algunos que se parecen. En fin. Pero bueno, lo importante es que era el contexto histórico, que era el lugar donde allí estuvo viviendo durante muchísimo tiempo. Eres un tiquismiquis, tío. Como que eres un tiquismiquis intentando ir ahí. Pero este es el vaso en el que bebió Enrique el Navegante. ¡Ay, qué tiquismiquis, por favor! ¡Ay, ay! Y sí, sí. Pero no había nada de Enrique el Navegante. Pero sí un recuerdo. Un recuerdo muy cariñoso por parte de, no solo de Noporto, sino de todo Portugal. Recuerda que en Lisboa el Monumento a los Descubrimientos, que es un monumento impresionante que se edificó en 1960, se hizo precisamente por el 500 aniversario del fallecimiento de Enrique. Y en la proa de ese gran monumento está Enrique el Navegante y con todos los demás descubridores, porque sabes que es un poco el que inicia esa era prodigiosa de los descubrimientos, donde se adentran a los mares todas las naves y las carabelas portuguesas. Todo glorioso y por eso Enrique el Navegante se merece un cronovisor. Fíjate, yo ese monumento lo conozco muy bien, pero desde el aire. Porque antiguamente, Egipter, la compañía aérea con la que yo suelo viajar a Egipto, el vuelo directo Madrid-El Cairo era Madrid-Lisboa-El Cairo. Entonces íbamos a Lisboa y entrábamos por el mar y pasábamos siempre encima del monumento. Y es espectacular, es enorme, es gigantesco, para verlo desde el aire es espectacular. Y luego para tanto entrar como para salir. Así que es un monumento que conozco muy bien. Y muy bien, pues nada Jesús, aquí tengo el teclado de nuestra máquina del tiempo, del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 16 de octubre de 1437. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hay humo, restos de humo, seguramente de una batalla que acaba de tener lugar. Más o menos está todo tranquilo, pero no tengo ni idea de dónde estamos, cuéntame. Bueno, es un lugar clave, un lugar clave para Enrique la Vegante y sobre todo también para su hermano, porque están en esa fase de conquistar territorios para Portugal. Ya anteriormente, te pongo un contexto, se había conquistado Ceuta en el año 1415 y porque Enrique la Vegante había instado a su padre, su padre era el rey Juan I, Joao I, para conquistar Ceuta, quitarlo de las manos de los marroquíes en aquella época y porque era un puerto, como te puedes imaginar, estratégico. Bueno, pues qué ocurre, que en 1470 el rey portugués, en este momento Eduardo, mano de Enrique la Vegante, pues comienza a preparar esta campaña y pues eso, para expandir un poco sus territorios. Y Tánger, como te puedes imaginar, siempre ha sido un lugar también muy estratégico, no sólo para eliminar un poco los ataques de los piratas berberiscos, sino también para dominar toda esa zona del Mediterráneo. Bueno, pues ahí que se va tanto Enrique el Navegante, por cierto, luego te comentaré cuando le ponen el apodo de Enrique el Navegante, y su hermano Fernando, ¿no? Bueno, a Fernando le nombran general, es el que dirige las fuerzas de tierra, por decirlo así. Fernando se va por tierra y Enrique para llegar justo a Tánger. ¿Y qué ocurre? En principio, que se considera que es una batalla fácil de conseguir, pero cometen un error estratégico al plantar el campamento terrestre, pues muy lejos de la costa donde tenían el apoyo de la flota. Como consecuencia, pues en fin, las tropas musulmanas les asedian durante 37, y al final, una vez sitiado el campamento portugués, les vencen, les derrotan. ¿Y qué ocurre? Pues que se tienen que ir. Y este es el momento, ¿no? Después de estos 37 días, este es el momento justo que hemos llegado con nuestro cronovisor, donde se produce una especie de negociación. Tanto Enrique como Fernando aceptan los términos del acuerdo, pero el sultán, y sobre todo todas las tropas del sultán, dicen, vale, muy bien, pedimos como rescate, o sea, vamos a quedarnos con Fernando como rey, y pedimos como rescate que nos devolváis de Ceuta, ¿vale? O sea, que uno por otro. Así que vosotros mismos. Claro, este es el momento del 16 de octubre, donde Fernando, que por cierto ya le empiezan a llamar Fernando el Infante Santo, ya te puedes imaginar, ¿no? Él, con resignación, se queda allí, junto con su médico, su confesor, y varios sirvientes, entre ellos, para Illoa Álvarez, que es un poco el coronista, y gracias a él sabemos lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues imagínate, Enrique el navegante se va para Portugal, dice, oye, que se ha quedado con mi hermano, que les devolvamos Ceuta. Dice, hombre, Ceuta, Ceuta. Con lo que nos ha costado conseguirla. Y las cortes de Libera, pasa un año, pasa otro, dice, nada, no les vamos a dar Ceuta. Dice, ya, pero es que mi hermano, que se va a morir allí de asco. Dice, ya, ya, pero vamos a ver si a lo mejor por dinero, hacemos otra conquista militar. Bueno, la cosa es que van pasando los años, van pasando los años. Conclusión, a los seis años, bueno, claro, por supuesto a su hermano, al médico y a todos los que se habían quedado allí, les obligan a trabajar en el huerto, a hacer las labores más penosas, limpiar las letrinas. Conclusión, que al final, Fernando, después de seis años de cautiverio, muere de disentería y Ceuta, ¿verdad?, que se la quedan los portugueses. Pero, claro, es un momento curioso, trágico, para la familia de Enrique, porque no consiguió, a pesar de todas sus gestiones, que pudieran devolver a su hermano. Pero ese es un momento clave. Fue un fracaso, fracaso. De hecho, el prestigio de Enrique el navegante en aquella época quedó bastante tocado, porque hasta han conquistado, pero Tánger no lo conquistaron. Y, además, con las consecuencias que te acabo de decir ahora mismo. En fin, yo creo que es un momento, ya digo, clave, porque él ya se dedica más a navegar, ya no se dedica más a conquistar, y sí se dedica a algo muy importante, a pesar de que le llamen Enrique el navegante, que es el promotor, que es el mecenas, que es el que se encarga de financiar todas las demás expediciones marítimas a territorios hasta entonces desconocidos, para que sus cartógrafos entrarán a expandir el mundo que no era demasiado conocido en aquella época, porque ten en cuenta que estamos hablando un poco del final de esa Edad Media, donde todavía había muchas cosas por descubrir, y a fe que los portugueses, y sobre todo con el auspicio de Enrique el navegante, empezaron a descubrir y a cartografiar. Ajá, aquí está Portugal, un país pequeño, apenas un millón de habitantes, y fue desde aquí, desde donde un príncipe Enrique el navegante se organizó el descubrimiento del nuevo mundo. Enrique, hijo mío, como no eres el mayor, no serás rey, pero descubrirás cosas que otros hombres desconocen, y esta espada de caballero te proteja. Mire, hijo mío, hace 30 años con la ayuda de Dios fui capaz de vencer a Castilla, pero ese pueblo es fuerte y un día nos acosarán, así que debemos reforzar nuestra supremacía mientras todavía hay tiempo. Sí, padre, intentaré convertir nuestro país en una gran potencia naval. Si podemos derrotar a los musulmanes, seremos los campeones de la fe cristiana y tendremos el apoyo del Papa. Conquistaremos la ciudad de Ceuta, en la costa de Marruecos. Es una posición que hay que controlar. Sé que aquí, en el sur de África, hay tierras desconocidas inmensamente ricas, pero no tenemos los mapas adecuados para llegar. Mira los de Ptolomeo, parece que la tierra termina allí. Consultaré a los eruditos, construiré barcos, llegaremos a oriente por el mar. Muy bien, Enrique, haz lo que te plazca. Y Enrique construyó en Sagres, en la punta suroeste de Portugal, un verdadero centro de investigación que reunió astrónomos, cartógrafos y navegantes. Zarco, tú irás al sur, alejándote de la costa africana. Parece que allí hay unas islas muy ricas. Sí, Alteza, estoy a tus órdenes. Pedro, tú seguirás la costa africana. Cuando hayas pasado el Cabo Bojador, entonces... ¿Pasar el Cabo Bojador, Alteza? Es imposible. Es el fin del mundo. Más allá de eso está lo desconocido, la muerte. Escucha, Pedro, el Cabo Bojador no está más lejos que Inglaterra. ¿De qué tienes miedo? Mirad, Alteza Real. Esta barca puede transportar 40 hombres y sus suministros. La vela cuadrada principal recibe el viento de espaldas. Es ideal para expediciones largas. La vela cuadrada es buena para seguir el viento, pero mi vela triangular permite navegar contra el viento. Y tengo dos velas. Pero tu timón lateral hace perder el equilibrio al barco. Si hay viento fuerte, el mástil se romperá. Tu barco está inclinado. Una pequeña ráfaga de viento y se hundirá. ¿Y en una tempestad? ¿Qué hace tu barco en una tempestad? Escuchábamos un primer corte de esa serie de televisión maravillosa de la década de 1970. Mucha gente no lo conocerá. De los que nos escuchan, era ese una vez el hombre. Hoy sería políticamente incorrecto. Habría que decir, érase una vez el ser humano. Pero en cualquier caso, nos quedamos un poco con el sentido de este capítulo dedicado a Enrique el navegante, donde se nos daba en una introducción histórica con algunos elementos de comicidad, lo característico, para hacerlo más diluido y más sencillo a entender a los chiquillos que en aquella época disfrutábamos de la historia. Y escuchábamos Jesús, crononauta, esos inicios y ese interés que tenía Enrique el navegante como hijo de monarca, como hijo de un rey, de dedicarse a algo que en realidad no tenía que ver nada con las labores propias de la corona. Era más un hombre científico, un hombre dedicado a los avances de los grandes descubrimientos y a proponer cosas nuevas y a explorar e investigar. Sí, así es. En su origen, evidentemente, ya sabes que en aquella época te tenías que dedicar, sobre todo si nacías en una familia como él, tener en cuenta que él es hijo de un monarca, hijo de Juan I, es hermano de un monarca, hermano de Eduardo I, e incluso tío también de un monarca, como fue Alfonso V. Entonces, bueno, te quiero decir que en ese sentido él está claro que estaba un poco destinado no a reinar, porque es el tercero en la línea dinástica, por lo tanto, no tenía muchas posibilidades de guerra reina, pero sí hacer grandes obras. ¿Por qué? Porque tenía primero una curiosidad infinita, tenía mucho dinero y tenía ganas de hacerlo. La verdad que se embarca en un principio, cuando era jovencillo, ya sabes, en fin, las hormonas todavía están un poco alteradas y junto con su padre es cuando conquista Ceuta y cuando luego se mete en este tinglao de Tang, salió como le salió, bastante rana. Pero desde ese momento él sí que se empieza a dedicar, a financiar todo este tipo de expediciones marítimas. Tengo en cuenta que por entonces estaba un poco en la realidad el reino de Castilla, de hecho, Portugal durante un tiempo, como tú bien sabes, en la época de Felipe II, fue incorporado a la corona hispánica hasta la época de Felipe IV. Entonces, tengo que decir que con sus más y sus menos ese imperio portugués que más o menos duraría desde 1415, que es la conquista de Ceuta, hasta, fíjate, hasta prácticamente 1975. o sea, que durante todo, fue perdiendo posesiones, evidentemente, pero duró muchísimo ese imperio colonial portugués. Y todo lo que hace Enrique es eso, fomentar, alentar estos logros tanto en toda la costa africana como luego para llegar a Allende de los Mares, que en este caso sería hasta la India, ni más ni menos. Es la era de los descubrimientos y por supuesto lo que se busca son encontrar nuevos territorios, nuevas rutas, no lo olvidemos, también es verdad que hay una parte religiosa en todo esto porque Enrique el Navegante era muy religioso, era muy católico, de hecho, llevaba un... él siempre muere con ese cilicio y era una persona muy piadosa, bueno, lo mismo que le pasó también a Fernando, de hecho, a Fernando le llaman así el infante santo porque de una forma resignada aceptó Serrén a sabiendas de que nunca iba, nunca le iban a devolver vivo, ¿no? Bueno, esto es lo importante de los logros consiguió Enrique el Navegante, que era la colonización del archipiélago de distintos navegantes, pues consiguen descubrir madeira, también descubren las Islas Azores, en toda esta época estamos hablando, es cuando exploran más allá del Cabo Bojador, que era importante porque tú ahora miras en el mapa de África, el Cabo Bojador estaría ahora en el Sáhara Occidental, en fin, ya sabes que ahora es territorio controlado por Marruecos, pero en aquella época el Cabo Bojador le llamaban el Cabo del Miedo, ¿vale? hasta el punto de que por debajo de allí pues no había posibilidades de navegar porque tanto los vientos como las corrientes marítimas hacían que muchos barcos naufragaran o embarrancaran. Entonces, se empezó a hablar de muchas leyendas, de los monstruos que eran los que hacían posesión de esos barcos y que, por supuesto, las almas errantes de los marineros fallecidos pues estaban allí pululando para llevarse a más almas. Bueno, pues todo esto se consigue en el año 1434 con Gil Eanes, con otro navegante que por fin dobla el Cabo Bojador y se dan cuenta de que hay más mar y que no pasa nada. Bueno, pues organiza también distintas conquistas, ya digo, la de Tajes fue un fracaso, pero sin embargo sí descubren Cabo Verde, tanto el Cabo Verde como las islas Cabo Verde. Todo esto es un... Que veas los logros que hizo Enrique el Navegante que, por cierto, le empiezan a llamar el navegante no en la época que él vive, que es en el siglo XV, sino en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando, sobre todo, dos historiadores alemanes le empiezan a llamar el navegante a pesar de que él navegó muy poco. Él sí que auspició y financió muchísimas de estas navegaciones. Otro de los apodos que recibe Enrique el Navegante es el Cruzado y esto siempre me llama mucho la atención porque digo, ¿el Cruzado? ¿Por qué? Bueno, pues una de las gestiones que intentó hacer Enrique el Navegante, no él directamente, pero sí, a través de sus capas, es en contacto con el Prestejuán. ¿Te suena el mito del Prestejuán? Ese rey de reyes que supuestamente decía que vivía en la India, luego para que lo ubicaban en Estudía. Uno de los grandes misterios vinculados con la historia de Portugal. Exactamente. Sí, sí, y un poco también con la historia medieval porque en el siglo XII es cuando circula por Europa una carta, supuestamente escrita por este rey de reyes en el Prestejuán, que era un rey cristiano, un rey nestoriano, y se la envía al emperador bizantino. Y claro, las cosas que se cuentan en esta carta eran increíbles. Hormigas que excavaban oro, arena donde vivían los peces, un espejo mágico que podía ver todo lo que ocurría en su reino, piedras que alumbraba por la noche. Eso hizo que se alumbrara la codicia de los portugueses y varias embajadas que fueron enviadas a buscar al Prestejuán. Bueno, pues todo eso era para conseguir una alianza y luchar contra los moros y conseguir una vez más la Tierra Santa, conseguir Jerusalén. O sea que esa era la cosmovisión en la que vivía Enrique el Navegante. Fíjate que has hablado de tres temas que son vitales, son pilares básicos casi de la propia evolución del ser humano en Occidente, en el viejo continente, en esta época, que es la religión. Yo creo que por encima de la religión la economía, buscar esas nuevas rutas comerciales, pero también un aspecto científico, luego lo veremos. La importancia en esta época de los mapas, de los planos de las ciudades, de las costas, los mapas de los océanos, lo que se conocía, lo que no, lo que se creía que era misterioso y lo que se creía que era casi legendario y se tomaban como verdades sólidas y como puños, marca un poco la importancia de esta disciplina científica que hoy tomaríamos, los espionajes que había entre unos estados y otros para robarse mapas de tal o cual sitio y poder conocer en definitiva esas rutas comerciales es algo que está a la orden del día, los mapas, la importancia de los mapas es vital en esta época. Era fundamental, ya lo sabes, que era una información penada con la muerte aquel que revelara este tipo de descubrimientos porque, claro, no solo te expandía el territorio, no solo te expandía el imperio, sino que eran lugares donde había oro, donde había especies y donde hablábamos. En fin, todo eso era muy importante para una corona que quería expandirse como era la portuguesa en aquel momento. De hecho, Enrique el Navegante tenía una bula, una bula del Papa Nicolás V, donde autorizaba para emprender este tipo de circunstancias, de navegaciones, de expediciones y que podía conseguir esclavos, incluso evangelizarles a la auténtica fe, según ellos decían que era la católica. Bueno, pues todo ese tipo de cosas eran fundamentales, la cartografía era fundamental. En aquella época la cartografía más importante era la mallorquina. Entonces, en Mallorca es donde estaban los hermanos Cresques, se sabe que tuvo relación también con Abraham Cresques y sobre todo pues con todo un poco lo que se configuraba como el mundo conocido y para que el mundo conocido quedara expresado en mapas cartográficos tenía que expediciones rigurosas, científicas para que se cumpliera ese objetivo. Y ahí un poco esos triunfos de los navegantes portugueses en aquella época. No solo descubren Madeira, no solo descubren las Azores, no solo doblan el Cabo Bojador, no solo doblan el Cabo Blanco, también el Cabo Verde, sino que llegan a la desembocadura del río Gambia, llegan a la desembocadura del río Senegal, a Sierra Leona, al Golfo de Guinea, incluso a Sudán. En esta época de Enrique el Navegante estoy hablando. Luego va dejando un legado donde poco a poco se va expandiendo todo ese territorio porque ese legado es fundamental. Ten en cuenta que el legado una vez que muere Enrique el Navegante es cuando Bartolomé Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza, por entonces llamado el Cabo de las Tormentas. Todo este tipo de cosas que nadie había conseguido hasta ese momento y estoy hablando del año 1498 fue fundamental porque doblar el Cabo de las Tormentas que luego le llaman el Cabo de la Buena Esperanza para que no se asusten los marineros servía, en este caso a Bartolomé Díaz para llegar a Goa, llegar a Calicut, llegar a la India. ¿Para qué quieres llegar a la India? ¿Por qué te juegas la vida? Porque allí sabía que había especies, porque allí había mucho material con lo que luego podías comerciar y expandir económicamente el río. Es cuando Vasco de Gama llega a la India no te decía Bartolomé Díaz es el que dobla al Cabo de la Buena Esperanza. El que llega a la India es Vasco de Gama y a Goa, a Calicut. Pero luego Pedro Álvarez Cabral en 1500 es cuando descubre Brasil. Entonces te quiero decir que todo este tipo de descubrimientos es lo que va haciendo que la geografía secreta no era conocida porque no interesaba que fuera conocida pero por otra parte era tal para conocer las vías marítimas las que no eran peligrosas las que tú podías llevar con tus barcos sin que encallaran y sin que hubiera donde naufragaran todo ese tipo de cosas eran fundamentales y luego hay una falsa leyenda que se está comentando y que ahora intentaremos desmentir y es que él no crea la escuela de Sagres siempre se ha hablado que la escuela de Sagres creada por Enrique el Navegante era ese lugar ese de corte de científicos de navegantes donde se juntaban cartógrafos donde se juntaban astrónomos en fin donde se hacía todo un diseño naval y fue Enrique el Navegante el que la crea nada más lejos de la realidad es verdad que en Sagres él está los últimos tres años de su vida pero esa escuela de Sagres que servía para fomentar toda esta era de los descubrimientos portugueses es algo que surge posteriormente hasta el siglo XVI no se empieza a hablar de esta escuela de Sagres por supuesto ya había muerto Enrique el Navegante que él muere en 1460 entonces bueno se ha intentado juntar una serie de leyendas alrededor de esta figura histórica que no todas son reales o sea ni el navegante en la época que vivió tenemos que irnos hasta el siglo XIX ni él tampoco crea la escuela de Sagres porque él cuando va a vivir allí es en 1457 y pues no había ni un artillero no había ni un palacio ni un observatorio tal como nos ha dicho la leyenda hasta ahora fíjate fíjate estamos hablando de Portugal como ese gran referente en la historia de la navegación y la historia de los descubrimientos y su papel crucial en la historia también del descubrimiento de América en el año 1492 a mí me gusta utilizar precisamente es que siempre se ha hecho y yo no sé por qué se dejó de hacer bueno sí que lo sé pero bueno utilizar el término de Hispanoamérica o de Iberoamérica para hablar a la gente de habla hispana del continente del continente americano precisamente porque tanto Brasil como Portugal como España son los que más hicieron bueno los que más hicieron lo hicieron absolutamente todo y el término Latinoamérica Latinoamérica que es muy común en la actualidad pero es totalmente erróneo nace creo que es en el siglo XVIII en el siglo XIX de la mano de los franceses precisamente para justificar su presencia allí nosotros somos latinos y claro yo hablo con gente que dice que yo soy latino no tú no eres latino tú eres hispanoamericano iberoamericano la gente latina es la gente del Lazio en Italia la gente de yo siempre muchas veces lo he comentado y recuerdo en la carrera los profesores de historia de América decían que nunca habían visto a Julio César atravesando los Andes ¿sabes? no, no no tiene nada que ver el mundo latino con América es una contaminación que aparece en el siglo XVIII y XIX precisamente a partir de Francia que empieza a tomar su papel en América para todo ello pero Jesús antes de dar paso al segundo corte brevemente la importancia de Portugal en todo esto es absolutamente vital no, no es vital es vital hay que entender un poco y fue uno de los grandes imperios en aquel momento y los imperios solo se duran de esta forma ten en cuenta que lo que hace Enrique el navegante pero luego también sus sucesores es mejorar y modificar ciertos instrumentos maríticos fundamentales en aquella época te estoy hablando de la brújula te hablo del reloj de arena te hablo de la llave que servía un poco para medir la altura de los astros te hablo del cuadrante que servía para medir ángulos y sobre todo precisamente para como una herramienta útil para astrónomos y para navegantes y para conseguir la longitud y la latitud que luego era fundamental a la hora de la cartografía entonces te creo que que este tipo de cosas son esenciales para esos descubrimientos para esa era de los descubrimientos a los portugueses se les asocia la invención de la carabela igual que el galeón se asocia a España inventan la carabela la carabela es una embarcación a vela ligera en fin una forma triangular que tiene esa vela usada para viajes oceánicos estamos hablando que se usó durante el siglo XV y el siglo XVI incluso navegaba contra el viento antes antes de la carabela lo que eran eran veleros con equipos de remeros con velas fijas y a veces con ambos con remeros y con velas para precisamente para propulsarse la carabela sirvió como una ayuda clave en el comercio de las especias luego es verdad que son sustituidas por las caracas y por los galeones este galeón ya te digo que se atribuye más bien a una invención una mejora de los españoles pero bueno todo este tipo de cosas es grave enrique el navegante y por eso fue fundamental en aquella época ¿me habéis llamado Alteza? oh sí Giuda Creques mira aquí está el famoso Atlas catalán dibujado por tu padre dime ¿por qué ha abandonado España gente tan eminente como vosotros? nos expulsaron Alteza todos los judíos hemos sido expulsados de España es cierto lo había olvidado aquí sois bienvenidos ¿me ayudarás a modernizar los mapas de tu padre? serás mi cartógrafo jefe será un placer Alteza yo también puedo ayudar príncipe soy Sebastián el famoso cartógrafo genovés conozco todos los mares todas las costas lo veremos Sebastián pero cuidado todo lo que se diga y se haga aquí debe ser mantenido en secreto bajo pena de muerte ¿entendido? Giles Giuda venid conmigo por eso necesitamos un máximo de formación y observaciones muy precisas anotad la posición de cada aldea de cada colina de cada árbol todos los detalles pueden ayudar a nuestros navegantes si no les obligamos a ampliar nuestro conocimiento no lo harán porque ningún capitán desea ir a lugares en los que no tiene buenas ganancias aseguradas bajo la enérgica dirección de Enrique la base naval de Sagres empezó a obtener resultados en los astilleros las carabelas mejoraban se construían cada vez más rápidas Madeira será colonizada en 1420 las Islas Azores en 1427 y el explorador de Cabo Bojador también vuelve y bien capitán ¿habéis pasado el Cabo Bojador? con riesgo de mi vida y por la lealtad que debo a vuestra alteza me he acercado unas cuantas millas ¿lo habéis circunnavegado? he descubierto arriesgando mi vida que el cabo es innavegable imagina el agua hervía como un caldero de ese infierno surgió un dragón escupiendo llamas a pesar del calor me acerqué más y el océano cayó en un pozo sin fondo alteza no hay duda el mundo habitado termina allí nadie puede ir más allá del Cabo Bojador sí amigo mío mi príncipe dejadme ir me he convertido en un buen marino dadme una buena carabela y yo me ocuparé de este trabajo muy bien y Sebastián que conoce también la región te acompañará Domínguez irá a bordo como simple marinero el poder de Venecia está amenazado Enrique de Portugal intenta circunnavegar África para alcanzar el oriente ha construido barcos rápidos carabelas la riqueza de Venecia procede de su negocio escogoriente si tiene éxito nos arruinaremos ¿tendrá éxito el príncipe Enrique? sí nuestro espía de Sagres así lo dice entonces debemos hacer todo lo posible por detenerle ¿todo? sí, todo escuchábamos un nuevo corte de esa serie de televisión infantil de hace casi 40 años érase una vez el hombre hablando de Enrique del Navegante y bueno habría que contradecir un poco lo que se muestra aquí esa escuela de cartografía que nace es cierto que Enrique el Navegante acabó viviendo en Sagres y fue quizás uno de los centros neurálgicos a partir del cual él desempeñó muchos de sus trabajos pero esa escuela que siempre se había creído lo comentábamos lo comentabas antes no era tal es cierto que habría a lo mejor algún corpúsculo algún elemento en donde lógicamente trabajar pero ese concepto de escuela tan grande no es de esta época ni viene de su mano no, no, no son las últimas investigaciones que se han hecho que alrededor de Enrique el Navegante han ido descubriendo cosas nuevas y evidentemente lo de Sagres se sabe que es una especie de intención romántica que surge muy posteriormente la primera vez que se hace referencia esto es en el siglo XVI y cuando se empieza a llamar escuela de Sagres es en el siglo XVII o sea, nada que ver con la época coetánea de Enrique el Navegante ya digo, allí no se ha descubierto ningún palacio del que habla un poco la leyenda o el mito no se ha descubierto ningún observatorio astronómico donde decía que podían observar precisamente las estrellas a la hora de orientarse mucho más fácil para la navegación no se han encontrado los astilleros supuestamente desde el puerto de Lagos en fin todo ese tipo de cosas pues no es así Sagres existe está cerca del Cabo de San Vicente donde la lega es portugués pero evidentemente nada que ver con una especie de escuela naval donde los cartógrafos y donde los eminentes científicos se reunían para diseñar todas las navegaciones y exploraciones en este caso marítimas pero bueno es cierto que siempre alrededor de él hay este tipo de leyendas urbanas como suele ocurrir con casi todos los grandes personajes de leyendas de hecho él tenía un lema un lema a una divisa que era en francés que era talán de bienfaire que significa voluntad de hacer el bien y esto implica un poco las dos facetas que le caracterizaban a Enrique el navegante por una parte esa religiosidad para intentar expandir el cristianismo por en fin por todo el orbe conocido y por otra parte pues un poco la sensación de que había que hacer siempre el bien en la medida que se pudiera a pesar de que conseguía esclavos porque por entonces la esclavitud como bien sabes estaba bien vista o sea no hay que pensar que incluso los papas fomentaban un poco que hubiera esclavos cuando era también una fuente de riqueza bueno pues este este lema talán de bienfaire es el lema de la armada portuguesa y es el lema que aparece en el epitafio de la tumba de Enrique el navegante que por cierto está en la localidad de batalla en un monasterio dominico de batalla o sea que no está ni en sagres ni está en Oporto bueno pues todo ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes porque eso nos da idea de que lo que quería conseguir el rique el navegante a pesar de que prácticamente no navegó y a pesar de que él no descubrió nada pero es como este tipo de exploraciones y eso yo creo que es algo clave buscar la ruta de oriente buscar la ruta de la India en fin tener el control que antes tenían los árabes pues que lo tuvieran en este caso los portugueses y salvo algún que otro fracaso por ejemplo intentaron conquistar las islas canarias no lo consiguieron porque ya era territorio por una parte genovesa y luego ya castellana y en el caso de Tánger pero todo lo demás en principio fueron éxito tras éxito hasta 1975 que es cuando pierden las últimas colonias con la dictadura de Salazar o sea que duró muchísimo ese imperio y duró muchísimo más que el imperio español y por esa razón traemos a este cronovisor a Enrique el navegante que nació en Oporto en el año 1394 y falleció en Sagres en 1460 pues toda esa primera mitad del siglo XV años décadas previas a la eclosión de los grandes descubrimientos sobre todo en América y rutas comerciales pues se lo debemos en gran parte también a él y por eso merecía que estuviera en este cronovisor Jesús Callejo crononauta como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues nada muchísimas gracias por haber ayudado a esta travesía que llegué a Buen Puerto suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser La Radio